Hola a todos, bienvenidos a LACNIC 33, nuestro primer evento online. Gracias a los más de 120 asistentes por estar conectados y querer participar del Foro Público de Políticas de LACNIC. Antes de dar inicio a la sesión, me gustaría presentarles a las personas del staff que estarán colaborando en este espacio. Carlos Martínez será nuestro secretario de sesión, encargado de gestionar los tiempos y las preguntas de los participantes, para luego redirigirlas al autor. Les pedimos a los ponentes que por favor presten atención a los mensajes que Carlos les hará para ir controlando el tiempo. Al equipo de operadores que nos apoyará en distintos temas técnicos y audiovisuales. Y quien les habla, Macarena Segal, seré la maestra de ceremonia y los estaré acompañando durante todo el evento. De tener inconvenientes con la conexión, Kevon Swift continuará con el rol de maestro de ceremonias. El resto de nuestro staff va a estar, como siempre, a disposición para ayudar en diferentes temas. Los pueden distinguir por el nombre LACNIC Staff en el chat. Para intentar llegar a la mayor cantidad de participantes posibles y como herramienta de apoyo a la comprensión de las presentaciones, vamos a ofrecer transcripción simultánea de esta sesión en tres idiomas, español, inglés y portugués. Lo que permite que los asistentes cuenten con una herramienta adicional al audio para no perderse detalles de todas nuestras concesiones. Pueden acceder a través de la web del evento. Ahora sí, doy paso a los moderadores del Foro Público de Educación. Con ustedes, Ariel Weger y Tomás Lynch. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Te escuchamos, Ariel. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta sesión del Foro de Políticas. Bueno, mi nombre es Ariel Weger. Bienvenidos al LACNIC 33 Online. Bueno, yo soy uno de los moderadores del foro y con gusto vamos a estar a cargo de esta sesión junto con mi compañero Tomás Lynch. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Espero. Bueno, otro foro donde no nos vamos a poder disfrazar de Batman. Pero bueno, todo nos puede. Quiero agradecerles a todos los que están presentes. Ya estamos en 150 participantes. Vamos a tratar de hacer lo más interactivo que podamos la sesión. Y quería recordarles que la discusión en este foro presencial que hoy lo hacemos en línea es muy importante para la decisión del consenso de las propuestas presentadas. Es igual, tan importante como la discusión que llevamos a cabo en la lista de correo de políticas. Lamentablemente, con todos los hechos que están ocurriendo, tenemos siete políticas que están bajo discusión, pero solamente vamos a presentar tres de las mismas. Una de ellas ha sido presentada con anterioridad en el foro de LACNIC-2 y estamos priorizando dos propuestas nuevas que no han sido presentadas normalmente. Con las restantes cuatro, dependiendo de cómo se sienta la comunidad con este foro, veremos cómo poder presentarlas en algún momento. Pero ahora pasamos a la presentación que tenemos más formal con Ariel. Bueno, vamos a dar comienzo a este foro de políticas. Bienvenidos nuevamente. Ya nos conocen, el foro de políticas tiene una instancia que suele ser presencial. Esta es la primera instancia online que tenemos. Tenemos una lista de correo en donde se debaten todas las propuestas que estamos teniendo. Desde ahí mismo, ustedes, si están viendo la página web, tienen un código QR con una URL para suscribirse a los que todavía no están suscriptos. Les recordamos que no hace falta ser miembro de LACNIC para participar de esta instancia, del foro de políticas. Tampoco es necesario ser... Bueno, no hace falta tener recursos, no hace falta ni siquiera ser de esta región, se puede participar solamente teniendo una cuenta de correo. Nosotros los moderadores vamos a evaluar el consenso de cada una de las propuestas. Y este consenso les vamos a explicar un poco más qué es lo que significa. Pero bueno, básicamente sigo. ¿Qué es el consenso? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de consenso? Bueno, básicamente la definición breve de consenso es que una propuesta, cualquiera que se haga, tiene que ser apoyada por opiniones significativas, y tiene que haber tenido una discusión amplia, sin subsistir ningún tipo de objeción técnica irrefutable. ¿Qué significa esto? Nosotros no medimos esto, vamos a estar marcándolo todo el tiempo durante el foro. Nosotros no medimos votación, no medimos cuánta gente hay a favor y en contra, eso no nos sirve. Sí necesitamos de que haya apoyos, de que todas las propuestas sean discutidas de una forma amplia, y además no tiene que haber ninguna objeción que sea técnicamente válida. O sea, no importa, esto quiere decir que no importa si hay 10.000 personas a favor de una propuesta, si hay una sola que tiene una objeción válida que no se puede resolver, eso significa que no hay consenso y por ende la propuesta no puede avanzar adentro del proceso de desarrollo de políticas. Bueno, para no extendernos mucho, ¿qué pasó desde el foro de LACNIC32? Se implementaron cuatro propuestas, la LACNIC19, 2, 3, 4 y 6. Bueno, estos ya están directamente implementados, ahí en la presentación tienen un link para más información de cada una de ellas. Y se ratificaron durante el año pasado tres propuestas, de hecho la última se ratificó hace poquito, pero todavía no han sido implementadas. Una es la de la transferencia interrir, la otra es la de registro y validación del contacto de abuso, y la actualización de recuperación y devolución de recursos, y bueno, todos los arreglos de texto que se propusieron para el manual. También tuvimos una propuesta, que fue la modificación del número de moderadores del PDP, que lo querían llevar de dos moderadores a tres. Por decisión del autor, Nicolás Antoniello, que está acá presente, bueno, él decidió abandonarla por una cuestión de que, bueno, cambió de trabajo y no quería seguir participando de un autor, pero indicó que cualquier otra persona que quiera retomar esta propuesta, para llevarla adelante, no hay ningún problema y se podría volver a presentar. De las propuestas que tenemos en discusión, bueno, como dijo Tomás, hay siete, nosotros elegimos tres, a una le estamos dando continuidad, y a otras dos les estamos dando la primer chance de presentarse adentro del foro. El resto de las propuestas serán evaluadas de acuerdo a cómo funciona este nuevo sistema, para ver si se pueden presentar de otra forma, o, bueno, eso hay que ver de acuerdo a los resultados de este foro. Todo tuyo, Tomás. Estás muteado. Hola, hola, ahí está, ahí está, perdón. ¿Sigo mute? No, ok. Dale. Ok, perfecto, disculpen. Bueno, si me funciona el mouse, voy a pasear. ¿Cómo funciona el FPP en línea? No, este no. Ahí está. ¿Vieren que se acomode un poco esto? Parece que no funciona el FPP en línea, pero ahí está. Bueno. Va a presentar el autor de cada propuesta. Generalmente tiene siete minutos el autor de la propuesta. Resaltará los puntos más importantes, indicará cambios en la nueva versión. Realmente dejamos al autor que explique lo mejor que pueda su propuesta en esos siete minutos. Esto se está pasando solo. Bien. Luego de la presentación del autor sigue el análisis de impacto que es presentado por el staff de la CNIC. Y básicamente es cómo afecta la CNIC la implementación de la propuesta. Si afecta a procedimientos, etc. Luego vamos a tener diez minutos de discusión. Particularmente con la primera probablemente extendamos estos diez minutos. Eso lo vamos a ver dependiendo de la cantidad de sugerencias, comentarios y preguntas. Es muy importante que estas preguntas las hagan por el Q&A. Ahora tenemos un slide. O el preguntas y respuestas dependiendo de la versión de Zoom que tengan. El autor va a tener dos minutos para responder esas preguntas. Y la persona que va a estar luego de manejar, de leer las preguntas, es el excelentísimo Carlos Martínez, que lo tenemos como asistente hoy. Luego pasa a medir la temperatura de la sal, diez minutos. Les va a salir una encuesta en el Zoom. Les va a salir una encuesta. Les va a aparecer de golpe dentro de la pantalla. Donde probablemente diga votación. Nuevamente, no es votación. No pudimos controlar esa parte del sistema. Sino que es esta para medir si estamos más o más en contra. Lo que dijo Ariel. Si hay una persona que tenga alguna objeción técnica irrefutable, entonces no puede haber consenso. A ver si pasa el siguiente. Si se deja esto. Bien. Por favor, no establezcamos discusiones en el chat. El chat van a ver que le van a poder enviar a los panelistas solamente, o creo que a una sola persona. Hagamos las preguntas y respuestas según la versión que tengamos, español, portugués o inglés. En los íconos estos de los dos globitos de preguntas y respuestas, Q&A para portugués e inglés. Todas las preguntas y sugerencias que se hagan por ahí son las oficiales de la discusión. En el chat, no, por favor. Estoy tratando de pasar. Bien. Pasamos a la agenda del foro. Comenzamos nosotros ya con una presentación. Artura va a ver primero la LAC 2019-7. Vamos a hacer un break luego de la LAC 2019-7. Regresaremos. Todas estas horas están en UTC o T. Creo que es lo mismo. ¿Sí? Bien. Luego veremos la 2019-11. 2019-12. Ariel ha sido electo para el cargo de moderador. Y según el PDP, pasaremos a la ratificación de la comunidad por la comunidad de la elección. Y luego tendremos un micrófono abierto que nuevamente será a través del Q&A que tenemos en Zoom. Sigo a la próxima. Si sobra el tiempo vamos a hacer un juego entre todos. Ya tenemos casi 170 participantes. Los que hablen al micrófono, incluyéndonos a los moderadores, como los autores, staff de la CNIC, no pueden decir votación, votar, votemos, en lugar de temperatura de la sala o consenso. Política, en lugar de pesta. Recuerden que estamos proponiendo políticas. Cualquier cosa, en lugar de la CNIC, que diga, aquí en APNIC estamos... No. Y palabras espantosas como análisis, almóndiga, murciégalo, septiembre, no sé, ahí... La comunidad va a llevar un registro de errores, así que les pedimos la participación de ustedes. Y el participante que más se confunda cantará al final del foro una canción a su elección. Bueno, yo tengo dinero puesto para que sea él, así que voy a tratar de inducirlo en más errores a él que a los demás. Bueno, con esto espero que pasamos ya al... damos inicio al foro... Vamos a dar inicio a la propuesta del foro. Vamos a comenzar con uno de los autores, su nombre es Jordi Pallet, y nos va a presentar la LAC 2017, versión 5, procedimiento electoral de los moderadores del PDP. Invitamos a Jordi, yo creo que te puede sacar el... ¿Podéis confirmar que se escucha? Se escucha perfecto, yo por lo menos te escucho muy bien, Jordi. Te dejo todo tuyo, Jordi. Bien, dado que tenemos muy poco tiempo, mi idea no es presentar todo el texto, yo tengo que asumir que los participantes lo han leído por lo menos un poco por encima, y lo que voy a hacer es un resumen de los aspectos más importantes. Sí que he incluido todo el texto y comparado en dos columnas con el texto actual del PDP en las diapositivas que ya están publicadas, por si alguno, en lugar de ir a la página web de Políticas, lo quiere ver en las propias diapositivas. Entonces, el resumen de la propuesta básicamente es establecer unos cambios al procedimiento para la elección de los moderadores. Si miramos el PDP, actualmente tiene básicamente dos secciones que tocan este aspecto. La sección 322, que nos dice quiénes pueden optar a ser moderadores, y la sección 323, que nos dice cuál es el procedimiento por el cual son elegidos. ¿Cuál es la justificación de este cambio? Bueno, ya hemos visto en varias ocasiones que cuando tenemos procedimientos electorales estos han sido interrumpidos, cambiando, alterando el funcionamiento normal de la lista de políticas que no está destinada a ser un objeto electoral. La lista de políticas es solamente para discusión de las propias políticas. Es decir, lo que se dice en el PDP actualmente es que el proceso electoral simplemente el staff o los propios moderadores harán los anuncios que correspondan, pero todo el proceso se saca de la lista porque la lista, insisto, tiene el fin exclusivo de discusión de políticas. Entonces, bueno, estos hechos nos han puesto en evidencia la necesidad de revisar los procedimientos que tenemos actualmente y evitar que haya unos candidatos que son, de alguna manera, aprovechándose de ese incumplimiento en la lista que toman más relevancia y, por tanto, que de alguna manera están siendo discriminados frente a otros candidatos que se comportan, digamos, bien. Entonces, básicamente ese es el objetivo de la propuesta. ¿Cuáles son los cambios que estoy presentando? Bueno, pues como digo, en la primera de las dos secciones en la que dice quiénes pueden optar a ser moderadores lo que busco es definir más claramente cuál es la incompatibilidad de cargos. Básicamente lo que se trata es de decir, insisto que estoy haciendo un resumen, me puedo equivocar en algún detalle, estoy hablando a muy alto nivel. La idea es que si lógicamente, por ejemplo, una persona de la comunidad está en el directorio de la ACNIC, no es lógico que también tenga un cargo como moderador. ¿Por qué? Porque el directorio de la ACNIC se ocupa de cuestiones como ratificar las políticas o como, por ejemplo, atender apelaciones. Entonces, no tendría mucho sentido que la misma persona estuviera involucrada en diferentes fases del mismo proceso, porque entonces la apelación por sí misma no tendría sentido. Es como en justicia diferentes niveles o diferentes instancias de los tribunales. Un tribunal no va a resolver su propia apelación, sino que es una instancia diferente, superior a la anterior. Fomentar la diversidad geográfica y de organizaciones, básicamente lo que intentamos es decir, siempre que se pueda, se intentará que los moderadores sean de dos países diferentes. Y exactamente igual se intentará que los moderadores sean de dos organizaciones diferentes. ¿Por qué? Para evitar el monopolio desde una sola organización y que de alguna manera se pueda hacer una manipulación del proceso de políticas. Actualmente los moderadores pueden ser elegidos indefinidamente. Yo creo que es bueno permitir que haya cambios con cierta frecuencia. El cargo de moderador está definido en el proceso actual por dos años y yo lo que estoy proponiendo es que pueda haber una elección, es decir, un moderador podría estar consecutivamente un total de cuatro años, dos de la primera elección, dos de la reelección, pero si quiere estar más años creo que debe dar paso a que otra persona de la comunidad, si es elegida por la comunidad, se presente. Y por eso se busca un descanso después de un máximo de cuatro años de un año. Otra cuestión importante es que el cargo de moderador no es un cargo sencillo, hay que entender muy bien el funcionamiento del sistema del PDP y lo que estoy proponiendo básicamente es que en lugar de una persona se apunte a la lista de políticas y pueda presentarse como moderador al día siguiente, como candidato a moderador al día siguiente, que tenga que haber estado para demostrar cierta experiencia o por lo menos cierta participación, un mínimo de seis meses en esa lista. No estoy pidiendo que haya participado activamente porque además eso es muy difícil de medir, pero por lo menos tiene que haber estado en la lista para que haya seguido un poco el proceso anteriormente. Dos minutos, David. Y por último, un aspecto que me parece fundamental y es que debe de explicar un poco en su candidatura qué es lo que aporta, qué información necesita la comunidad para poder evaluar su experiencia en este sentido. Es decir, no se trata de presentar un currículum vitae que no tiene nada que ver con el aspecto de política, sino qué otras cosas se está haciendo o qué cosas se está haciendo relacionadas con políticas que le dan esa, digamos, experiencia mínima para ser moderador. Por otro lado, en la otra sección, en el proceso de elección, básicamente hay una cuestión ahora mismo que se ha estado discutiendo en la lista en los últimos dos o tres días y es que ahora mismo no está nada claro que realmente las funciones del proceso de selección estén en manos del directorio, así se opina y como se está haciendo. Entonces, yo lo que quiero es que eso quede bien claro y que además se autorice, se faculte específicamente, que creo que es lo correcto, a delegar esas funciones en una comisión electoral, que es lo que de hecho ha propuesto el directorio, es decir, es acompasar a lo que estamos haciendo. Dejar claro que el directorio es la última instancia de apelación y algunos aspectos relacionados un poco con lo que he explicado al principio en la justificación, que es evitar manipulación y fraude siempre que sea posible. Igual que pedíamos que un candidato tenga que haber estado seis meses, un votante también tiene que haber estado seis meses, para evitar que el día antes de una elección se apunten 100 amigos y le voten, evidentemente creo que eso es algo totalmente lógico y razonable. Y luego estoy modificando algunos plazos y detalles que simplemente voy a poner un gráfico para explicarlo, sin entrar en detalles, pero eso es un poco la idea del proceso. El proceso electoral empieza tres meses antes y ahí están los plazos y con eso termino mi presentación. Un poquito rápido, hay unas referencias que tampoco las voy a mencionar, de otros procesos equivalentes en otros REALS, pero creo que no hace falta entrar en detalles y creo que ahí viene Sergio con el análisis de impacto. Gracias Jordi. Bien, invitamos a Sergio Rojas del staff de la CNIC para presentar el análisis de impacto. Sergio tendrá cuatro minutos. No se escucha, Sergio. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Perdón. Bien, gracias Tomás por la introducción. Déjeme abrir aquí la presentación del análisis de impacto. ¿Me confirman ahí si lo ven? Perfecto, Sergio. Sí. Bien, un minuto. Bien. Este es el análisis de impacto de la propuesta LAC 2019-7, procedimiento electoral. Básicamente la propuesta se aplicaría en las elecciones para ocupar el cargo de moderador. No vamos a entrar a ahondar muchos detalles, ya que Jordi lo sacó de presentar todos los cambios y los puntos que tocaría de esta parte del proceso de desarrollo de políticas. Pero sí, en base al texto actual, en la versión 5 tenemos un análisis de impacto y unas recomendaciones. Y realmente son tres puntos, ¿no? Uno, el primer punto, hace referencia al texto donde dice A continuación se abre un plazo de 10 días naturales para que la comunidad pueda indicar información relevante de los candidatos. Esta publicación se haría en el plazo de 10 días. Entonces la recomendación en base a esto es que se remueva ese punto, dado que a partir de octubre del año 2019 el directorio del ACNIC encargó a la Comisión Electoral la validación del proceso electoral que incluye la verificación de los candidatos. El siguiente punto habla acerca de la incompatibilidad de funciones con otros cargos que estén directamente implicados en el flujo del PDP, del proceso de desarrollo en sí. Entonces nuestro entender es que las personas que estarían excluidas a presentarse como comoderador para el foro público de políticas sería el directorio y el staff del ACNIC. Si bien tengo entendido, la propuesta en sí ya limita a que el staff no pueda ser partícipe como comoderador o presentarse como candidato. Nosotros entendemos que en este texto los que no podrían ser candidatos son el directorio y parte del staff. Y por último, se recomienda revisar un poco la limitación de los candidatos a presentarse por país, ya que actualmente son pocos los candidatos que se presentan como moderador. Y así es que tomando en cuenta que solamente permiten o no permitiría que los candidatos sean de dos países iguales, entonces eso limita incluso más que tengamos mayores participantes o candidatos. Bien, de llegar al consenso de la propuesta no implicaría cambios importantes en los sistemas del ACNIC. Eso es todo de mi parte, así que los dejo nuevamente con los moderadores. ¿Puedo hacer, Tomás, Ariel, comentarios muy breves al análisis de impacto? Sí, sí, sí. Si es un minuto, sí. Sí, es un minuto. Básicamente, aquí la discrepancia que hay es que el entendimiento del staff es que el proceso lo debe de hacer la comisión electoral. Yo estoy de acuerdo con eso hasta cierto punto. Es decir, yo creo que la comunidad es soberana y la comunidad es la que puede decidir hasta qué punto quiere entrar en los detalles del proceso electoral. Ese es el primer punto. El segundo punto, la incompatibilidad de funciones. Yo pienso que hay una cuestión adicional y que quizás hemos detectado un error que está en otro lado del manual de políticas, del PDP, de hecho, no del manual de políticas, aunque es lo mismo al final. Y es que el manual de... El PDP también no se utiliza si hay una propuesta global. Entonces, bajo mi punto de vista, un cargo en ICANN, por ejemplo, en el directorio de ICANN, dado que o en el ASOAC, como ellos tienen que ratificar una propuesta global, sería incompatible también con esto. Entonces, ahí hay una dificultad de interpretación porque en el PDP no identificamos que las políticas globales siguen el mismo PDP, pero sin embargo, lo utilizamos. Con lo cual, quizás es otro aspecto diferente que no hace falta cambiar lo que yo estoy proponiendo para resolverlo. Hace falta cambiar otra sección en todo caso. Y luego, la limitación de países, el texto mío dice los moderadores no podrán ser del mismo país ni de la misma empresa o vinculadas, salvo en casos excepcionales en que no haya otros candidatos. Con lo cual, no es una limitación estricta. Lo que se dice es que, lógicamente, deben de tener preferencia cuando sean de diferentes países. Si el próximo año hay elecciones y se presenta solo de nuevo Tomás y no hay ningún otro candidato, aunque los dos sean del mismo país, evidentemente es que no hay otra opción. ¿Ok? Y con eso es todo. Gracias. Gracias, Jordi. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a pasar al momento de discusión, como habíamos pedido anteriormente. Veo que hay dos personas con las manos levantadas y son Arturo Servín y Esteban Lescano. Si quieren hacer algún comentario, la forma de hacerlo es a través del Q&A o preguntas y respuestas que tienen abajo en el Zoom, en el menú del Zoom. Y vamos a abrir este espacio. Diez minutos, probablemente se extienda. Este es un tema que tuvo bastante discusión en la lista. Entonces los dejo con Carlos Martínez. Hola. Por ahora tengo solamente un comentario, comentario barra pregunta de Ricardo, que es extenso y lo voy a resumir un poco. Ricardo comenta que él ha estado en contra desde la primera versión de la política. considera que tiene puntos que generan preocupaciones, no solamente con la comunidad como la de la ACNIC. Entiende que se generaron diversas versiones de la política y que no hubo progreso sobre las mismas. Indica la publicación acerca de los candidatos, eso además de traer problemas legales, genera mucho trabajo para que se puedan validar la fuente de información. Además de eso, dice, hay cosas que avanzan en áreas ya definidas en otros procesos. Su recomendación incluso es que la política sea abandonada. Hay una pregunta que acaba de llegar, déjenme cambiar de pestaña. Comenta Ricardo también que dice que no es correcto que el ASO ACR ratifica políticas globales. Sí, en eso tiene razón Ricardo, me he columpiado ahora al explicarlo, yo tenía muy claro que es el BOAR. El BOAR de ICANN, lógicamente. Tengo un nuevo comentario, pregunta de Fernando. Les voy a pedir que hagan por favor comentarios un poco más breves y si no me cita en texto porque me resulta muy difícil de leerlos. Carlos, ¿quieres que conteste primero a Ricardo? Claro, primero contestemos a Ricardo. Muy rápidamente, porque es algo que hemos discutido cien mil veces en la lista. La posibilidad de publicar acusaciones no es así. Lo que se dice es publicar comentarios y se le deja al comité electoral la decisión de si publicarlos o si quiera verificarlos. La política no está obligando a hacerlo en ningún momento. Dice, podrá. Es decir, si el comité electoral recibe un comentario, por ejemplo, alguien ha sido un carcelado y por tanto no va a poder ejercer como moderador y es público, es obvio que el comité electoral podrá decir esta persona queda descalificado porque va a estar diez años en prisión. Creo que es algo totalmente obvio y razonable. Lo que dice Ricardo de procesos que están definidos en otros sitios lo he explicado antes. La comunidad es soberana. Los procesos del PDP los define la comunidad y es nuestra decisión como comunidad y no tiene nada que ver con LACNIC como organización. Solamente tiene lógica que la organización se oponga si causa un daño gravísimo o bien económico o bien legal, que no es el caso. Con eso creo que he contestado básicamente a todo. Perfecto. Gracias Jordi. Carlos. Bueno, pasamos entonces al segundo comentario que es de Fernando Frediani. Él dice, creo que la publicación de terceros sobre un candidato puede eliminarse y en mi opinión no es necesaria. Por otro lado, estoy de acuerdo en que los puntos principales y más importantes de esta propuesta para proceder son el 3-3-2 que habla de los candidatos que pueden votar y el 3-3-23, cualquier uso de la lista para fines electorales, el texto adicional lo eliminaría y le agregar no está permitido. No sé si le puedo preguntar a Fernando porque yo entendí que él estaba de acuerdo con la última versión. Entiendo que no se está oponiendo sino que está un poco recalcando lo que él cree que es más importante. Simplemente eso. ¿O podemos esperar a que Fernando y Ricardo hagan su...? Fernando está diciendo que ya envía su respuesta en un minuto. Mientras tanto, leo un comentario que llegó ahora de Ricardo que dice, supongo que refiere a lo que estaban hablando antes, dice, ¿es público? ¿Qué fuente confirma? ¿Esto crea un problema? No, es una decisión exclusivamente del comité. Ahí es donde no entramos en detalle el proceso porque eso sería meternos en un problema. Por ejemplo, el caso que mencionaba antes, ¿alguien ha sido encarcelado? ¿Esa información es pública? ¿Se pueden pedir antecedentes o se puede pedir a la justicia del país? Es decir, no estamos limitando la actuación del comité. Le estamos diciendo, ojo, que hay casos que te damos la atribución de que hagas lo que creas conveniente. No le obligamos. Si quiere ignorar que está en la cárcel y que luego tengamos que elegir a alguien, también lo puede hacer. No le obligamos. ¿Carlos? Sí, dice Fernando. Fernando comenta, estoy a favor de la propuesta. Sin embargo, si el autor va a presentar una nueva versión, sugiero eliminar la parte relacionada con publicaciones de terceros sobre los candidatos y simplificar esa parte. Ricardo, Jordi, no sé si quieres decir algo sobre esto que dice Fernando. Hombre, si él dice que está a favor, pensar que hay una nueva versión no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, entiendo que está pensando un por si acaso. Bien, Ricardo dice, no es así, estás tratando de simplificar. Bueno, al texto me remito. Podrá, en castellano es muy explícito. Bien. Bueno, tenemos 180 participantes y hubo seis preguntas. No sé, Ariel, que me perdí el tiempo total, pues estaba tratando de llevarlo, pero no logré. No sé si hay más preguntas. Nos hemos pasado cinco minutos. Nos hemos pasado cinco minutos. Bueno, entonces, vamos a pasar entonces a medir la temperatura de la sala. Según lo que dice la agenda, tendríamos un minuto más y hay una otra... Acaba de llegar un comentario, ¿lo leo? Sí, 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 vamos con eso. Arturo Servín comenta, dice, la política añade mucha complejidad y al final no creo que resuelva ningún abuso que no pueda resolverse en el proceso actual. Las mejoras al proceso, creo, ya están resueltas por la comisión electoral de la ANIC, ver el análisis de impacto, así que no es necesario, dice Arturo, hacer mucho a nivel del PDP. Una posibilidad es agregar un texto simple y poco, dice, para ligar ciertas cosas entre el PDP y el proceso del comité electoral. Bueno, yo puedo responder a eso de una forma muy sencilla. Los abusos se produjeron hace creo que fue tres años y desde entonces ese proceso no ha sido modificado ni mejorado. Así que, creo que como comunidad esta es la opción que nos queda. Bien. Ahora sí, estamos en el tiempo. Ahora estamos en el tiempo. Bueno, la política va a seguir... No, eso es al final, me estoy pasando. Vamos a pasar a medir la temperatura de la sala. Lo lamento Ricardo que hiciste otra pregunta. Lo veremos luego en la lista de correo. Pero pasamos a medir la temperatura de la sala. En Zoom les va a aparecer votación, no me lo cuenten como error, no voy a cantar al final, sino que les acaba de aparecer una encuesta donde indican su opinión sobre la propuesta. Estamos opinando sobre la LAC 2019 7 versión 5 procedimiento electoral. Ahí tienen tres opciones para elegir. Los hosts y panelistas no podemos votar. O sea que, Jordi, no te puedes votar a favor propio, pero lo contaremos como un punto más a la hora de la temperatura de la sala, si te parece. Dijiste vos todos los besos. Dije vos todos los besos. Yo sabía, perdón. Vamos a ver la temperatura de la sala. Te puedes elegir. No te puedes elegir. Ya te voy a agarrar. De nuevo, para no confundir, estamos expresando o no el apoyo. estar a favor, en contra o abstenerse de la propuesta. Exacto. Pasamos más de 200 personas conectadas ya. Esperamos que todos expresen su opinión. ¿Esto es un récord de asistencia? Creo que sí. Ayer en el de IPv6 creo que hubo 400 conexiones únicas o ahí Carlos me puede... Sí, sí, pero me refería al foro. Al foro muy probablemente. Sí. Sí. Yo creo que paramos de viajar y los hacemos todos así a partir de ahora. Bueno, justamente mientras la gente emite su opinión de la propuesta, justamente estamos viendo para que le digo a la comunidad que es bueno o que es malo de esta forma de trabajar. Quizás así tengamos más participación en la lista que es lo que en realidad importa. Quizás, no lo sé. Bueno, nos queda un minuto para expresar el apoyo. Nos falta un contador para ver cómo va cambiando de a favor en contra a abstención. Sería bueno como las situaciones. Estoy haciendo chiste por aprovechar esos cuatro minutos que tenemos que esperar, no por otra cosa. No quiero abusar. Hay alguien que está diciendo que no le apareció ninguna ventana para expresar el apoyo. A mí me salió, pero no me dejó activarla, como decía Tomás. Sí, sí, nosotros tampoco. Todos los que estamos como panelistas que somos 24 incluyendo el staff de la ACNIC, no podemos elegir ninguna opción. Viste cómo me cuido, Ariel, ¿no? Está mordiendo la lengua. Bueno, ya estamos en el horario. Carlitos, por favor, cierren el proceso de medición. perfecto. Perfecto. Bueno, esto para todos, los resultados de esta encuesta quedan grabados. igual estamos tomando nota con Ariel. ¿Qué? Lo mismo que las preguntas. ¿Cómo? No sé, no estoy en esto de la técnica. cayó, por eso. Bien, quisiera decir que la propuesta 2019-7, procedimiento electoral, moderadoras PDP versión 5, aún se encuentra en la etapa de discusión inicial, la cual culminará al cumplir al menos ocho semanas de discusión el día 28 de mayo. Hasta dos semanas después, durante las próximas, las siguientes dos semanas luego del 28 de mayo, los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta ha llegado consenso. Por lo que los invitamos a continuar la discusión en la lista de políticas. Muchas gracias a todos. Gracias Jordi por tu presentación. Ahora pasamos a un break, si no estoy equivocado. Bueno, volviendo al foro, ahora vamos a invitar a Edmundo Cázares, autor de la propuesta LAC 2019-11, eliminación del requerimiento de ESN para usuarios finales versión 1 para que la presente. Recordamos que el autor tiene 7 minutos para exponer la explicación de la propuesta. Adelante Edmundo, gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Gracias, Gabriel. Mi propuesta realmente es muy sencilla. No pretende hacer grandes cambios. Estoy compartiendo la presentación en este momento. Lo que busco es simplemente cambiar el requerimiento que tienen los usuarios finales a que no sea necesario que tengan un número de sistema autónomo cuando tienen una asignación de la opción. en realidad muchos finales encuentran escenarios en el que no requieren un número de sistema autónomo y ellos son conscientes y están conformes e informados pues de qué es un número de sistema autónomo y de que no necesitan un número de sistema autónomo. De hecho, conscientemente no lo quieren. Algunos lo ven incluso como una obligación que le va, le vamos a cobrar mil dólares más o 500 dólares más dependiendo de la categoría por asignarle un número de sistema autónomo y al final muchas veces no lo usan. Algunos estudios finales incluso se desisten de continuar con su solicitud cuando les hablamos de que necesitan un número de sistema autónomo. Los cambios en el texto realmente son muy simples. Este es el texto actual que tiene dos párrafos. En el primero se establece la obligación de un usuario final de contar con un número de sistema autónomo y el cambio es simplemente revogar ese texto. El texto queda simplemente con este párrafo. Hablando de la cantidad mínima de direcciones que se le puedan asignar, el máximo de direcciones, la justificación que necesita para tener la asignación, pero ya no se establece que requiere un número de sistema autónomo para tener dicha asignación. En sí es toda mi presentación, es el texto y es la justificación que tengo para presentar esta propuesta. Bueno, gracias Edmundo. Ahora le vamos a dar paso a Sergio Rojas del staff del ACNIC que va a presentar el análisis de impacto y va a tener cuatro minutos. Muchas gracias Ariel. ¿Me confirman si me escuchan y si ven la presentación? Perfecto. Bárbaro. Bien, como comentó Edmundo, esta propuesta no hace grandes cambios. Nosotros entendemos perfectamente la justificación presentada y afirmamos que simplemente lo que está haciendo es eliminar el requerimiento de que los usuarios finales tengan que pedir obligatoriamente un sistema autónomo. Muchas veces un usuario final, como decía, no requiere, pero esto no quiere decir que no tenga que anunciarlo. el bloque IPv4 tiene que ser anunciado pero no necesariamente a través de su propio sistema autónomo el usuario final podría estar utilizando otro sistema autónomo para anunciarlo en la internet. Por ejemplo, puede ser el sistema autónomo de su proveedor. Así es que, bien, no hay grandes cambios, tampoco tenemos recomendaciones al respecto. En caso de que la propuesta se apruebe y se ratifique, requerirá cambios menores en los sistemas del ACNIC. Eso es todo de mi parte. Bueno, bastante breve la presentación. Muchas gracias, Sergio. Ahora vamos a iniciar el tiempo de discusión. Bueno, los vamos a invitar a que compartan sus dudas, opiniones o comentarios en la casilla de Q&A y, bueno, nuestro asistente Carlos Martínez las va a ir leyendo como hicimos con la propuesta anterior. Adelante, Carlitos. Gracias Ariel. Tenemos cuatro comentarios abiertos en este momento. Tenemos Sergio Kleinman de Telefónica, se me corta, dice Telefónica algo más, pero no veo de dónde más. Dice, si el usuario final no tiene ASN propios, solo prefijos, ¿cómo sería la firma de ROA RPKI de sus prefijos? Telefónica México. Telefónica México, me aclaran. No sé si Edmundo querés responder a ese. Bueno, yo no tengo una idea de cómo deberías firmar sus prefijos. Lo podría responder yo eso, pero me voy a resistir a la tentación. Se resuelve fácilmente, es lo que puedo decir. Jordi Palette, yo estoy en contra, en un momento con necesidades de un enlace secundario con otro proveedor, necesitas una ASN. En IPv4 esto se puede hacer con NAT y sin ello, y es transparente, pero en IPv6 no. Ejemplo claro lo tenemos ahora con el COVID-19. Muchas entidades han tenido nuevas necesidades de conexión de la noche a la mañana. Incluso no hace falta otro proveedor porque hay sistemas que se basan en un solo enlace y túneles BGP con otros proveedores. El coste de una ASN es despreciable. ¿El Mundo? Estamos hablando de diferentes circunstancias y diferentes lugares. Por desgracia, no todos los países son homogéneos y no todos los usuarios se encuentran en igualdad de condiciones. Y por eso mismo tampoco podemos hablar de que una cantidad de dinero sea despreciable para algunas personas. Para algunas personas, 500 dólares o 100 dólares pueden ser despreciables, pero para muchas otras no. También las condiciones, hay muchos lugares donde hay usuarios finales que no tienen disponibilidad de más proveedores. Ellos serían encantadísimos de contactar con más proveedores, pero la distribución de la cobertura de internet en diferentes regiones del planeta no da para que haya en muchos lugares más que un solo proveedor. Incluso ni siquiera con la calidad de algo que nosotros los usuarios que vivimos en las ciudades consideramos el mínimo aceptable. Yo creo que pues sí, es un buen deseo que todo el mundo pudiera contar con dos enlaces y hacer BGP y todas esas cosas, pero por desgracia no todos podemos hacer. Gracias al mundo. Dice Fernando Frediani, creo que no tiene mucho sentido que una organización reciba asignación y no reciba ASN, incluso si se trata de un usuario final. Suponemos que una organización que recibe asignaciones directamente de un RIR tiene los requisitos necesarios para hacer un sistema autónomo, autónomo está marcado entre comillas, esto incluye administrar no solo sus bloques IP, sino también su número de sistema autónomo. En base a la premisa de que el número de ASN ya no es un recurso escaso, no hay ningún problema en recibir el número de ASN junto con las asignaciones de direcciones IP. Creo que la única excepción es cuando la organización ya tiene una ASN de otro RIR. También Fernando comenta que la parte del texto que propone ser eliminado del solicitante de justificar que anunciará el espacio asignado con su propio sistema autónomo, al menos a otro sistema autónomo, no creo que deba eliminarse, ya que cualquier asignación IP debe anunciarse siempre a través de su propio sistema autónomo o de un tercero bajo su autorización. Creo que la mejor manera de corregir este problema es no cobrar adicionalmente por ASN como se hace para los ISPs. Sin embargo, esto se trata de una cuestión de membresía que debe discutirse con LACN, el directorio y la asamblea. ¿Almundo? De nuevo, pues, sí, probablemente los proveedores de servicios de internet tienen la capacidad para instalar equipos y hacer gestiones de BGP y saben de qué están hablando, pero muchos usuarios finales no es su core business meterse a administrar una red, no tienen interés en hacer administración de una red. Muchos incluso tienen servicios administrados y ellos pagan por un servicio y simplemente quieren que su red funcione y pues, algo que es una realidad es que a los usuarios finales de internet, a la gran mayoría de los usuarios finales de internet, no les interesa saber en qué protocolo están recibiendo el servicio ni con qué medios ni siquiera si están utilizando BGP o si, o qué es BGP o para qué sirve BGP. Ellos simplemente quieren que su internet funcione, que las aplicaciones que ellos utilizan funcionen, que lo hagan de la mejor forma posible y cuando ellos lo necesitan. Debido a eso, muchos de esos usuarios finales no se van a meter a administrar una red, sin embargo, siguen requiriendo las direcciones para que su red funcione. Gracias, Edmundo. Tenemos un comentario adicional de Roger Jiménez. Roger pregunta, ¿qué pasaría si el día de mañana el solicitante, cliente de direccionamiento, en el futuro, solicita el sistema autónomo por una necesidad? ¿Esto se tiene contemplado? Sí, se pueden asignar números de sistema autónomo aunque no pidan direcciones, eso no hay. No hay una limitante de que pidas un sistema autónomo y debas pedir direcciones forzosamente. No, no hay una limitante por eso. En este momento no tenemos más... Uy, acaban de llegar. Iba a decir que no había más comentarios y llegaron dos de golpe. Voy con ellos. Dice Silvia Chávez de Cudi de México, me parece que pensando en promover las buenas prácticas no debería eliminarse. Tal vez debería ser de apoyar al usuario final para saber si lo requiere o no y con base a eso otorgarlo o no. No lo sé, pero... Bueno, eso no sé, no tengo una opinión. Probablemente sería bueno sí educar a los usuarios, pero con todo y eso no todos los usuarios están de acuerdo en complicar la operación de su red al asignarles un número de sistema autónomo y que se vean obligados a utilizarlo. De hecho, hay números de sistema autónomo que hemos asignado y que están en desuso. Nunca se han utilizado. En ese contexto, Sergio Kleinman de Telefónica México comenta, a mí me gusta la propuesta del mundo ya que permitiría al usuario final la portabilidad de ISP que hoy es un problema si las direcciones no son suyas. ¿Despundo? Pues, gracias por el apoyo, Sergio. Y, bueno. Perdón. Sería muy bueno si los que hacen preguntas en el Q&A también expresan o no el apoyo. Más allá de hacer la pregunta de si están de acuerdo o no con esta versión de la propuesta. Perdón, no te corté. No, no, adelante. Dale, Carlos. Sí, Azael, Azael, supongo que Azael de México pregunta si hay algún porcentaje de usuarios finales que por tener que pedir a SN terminen no solicitando su propio direccionamiento. No lo tenemos contabilizado como un porcentaje pero sí tenemos casos que al hablarles de que requieren un número de sistemas autónomos que tienen una tarifa asociada deciden no seguir con las solicitudes. Bien, sigo con, acá se me mezclaron un poco en el orden. Nancy Córdoba creo que es la siguiente. En la asignación de Iperación 4 no debería ser condicionante tener una S propia ya que algunas empresas recurren a tener solo Iperación 4 y a minorizar costos. Jordi Palet comenta que insisto es una cuestión de resolver por membresía no por incorporar malas prácticas en las políticas. Eduardo José Las direcciones pueden ser asignadas por los ISPs a clientes que sin necesidad de tener un direccionamiento propio. No sé si la interpreté adecuadamente la pregunta. Eduardo sentite libre de mandar otra versión. Jorge Abraham propongo otorgarlo igual se utiliza o no pero sin costo para mantener las buenas prácticas salvo que ya tuviera una SN. bueno no yo creo que tampoco podemos limitar que una organización solo tenga un número de sistema autónomo depende de cómo hagan la arquitectura de su red y hay organizaciones que tienen más de uno y depende de las necesidades que tiene cada organización. ¿Hay alguien que quiera hacer algún otro comentario o alguna pregunta? Yo Ariel Sergio Rojas ¿Me escuchas? Adelante Sergio. Bien entiendo Carlos que en tu rol de secretario no querías dar más datos respecto a la pregunta de RPKI pero para que no quede esa pregunta medio flotando ahí al que pregunto bueno en mi rol del área de servicio de registro que somos el área donde damos soporte técnico de esa plataforma solo agregar que la plataforma Milacnic permite crear ROAS con recursos autorizados pero solo IPs el campo de ASN está abierto entonces tú puedes especificar ahí aunque no tengas tu propio sistema autónomo tú puedes especificar a través de que ASN estás anunciando realmente tu bloque IPv4 solo eso Gracias Sergio tenemos un comentario adicional de Rodolfo N si el punto es el costo adicional del sistema autónomo ¿qué porcentaje es óptimo al reducirlo o bajo qué condiciones? Bueno creo que ese punto queda bueno no queda dentro del alcance de esa propuesta yo estoy hablando simplemente de quitar la obligación de asignar un número de sistema autónomo para los usuarios finales esa es una es la propuesta que tengo en este momento no tengo preguntas para leer llega una Arturo tener direcciones IPs y ASN es lo ideal y lo recomendado pero no está escrito en piedra ni está definido como la mejor práctica de hecho para una organización unihome con un solo barra 24 podría ser hasta negativo ¿qué porcentaje? ahora estoy sin preguntas nuevamente uy llegó justo una Lía Solís apoyo la propuesta del mundo hay un comentario en el chat los que apoyen la política también hagan o no los que apoyen o no la propuesta háganlo a través del QAn a favor Flavio Rodríguez a favor de la política ayudaría a institutos y colegios del Ecuador Guillermo Miño a favor deberíamos incentivar aún más esta opción y que evidentemente de sus redes están o no listas para IPv6 y asignen los dos para que fomente mayor contenido de IPv6 Samuel Santos apoyo la propuesta me parece apropiada ayudaría a las pequeñas iniciativas locales de Guatemala Andrés Genovés confirmo lo que indica Sergio Rojas he podido realizar con el apoyo del proveedor el anuncio de un prestigio el tema solo se puede con el apoyo del proveedor Fernando Frediani no apoyo la propuesta por las razones ya expuestas Arturo Servín a favor Carmen Deniz a favor de la propuesta del mundo Rafael Norberto Carrillo en contra Gerardo Fernández si el problema es el costo simplemente que se baje el costo o se entregue gratuitamente los que solamente quieran apoyar sin hacer comentario o estar en contra recuerden que ahora también vamos a volver a hacer el sondeo así que los que tengan comentario por favor además del apoyo o no agreguen el comentario Roger Jiménez comenta a favor desde luego lo que los recursos llámese IPOSN son un recurso que finalmente la tarea de LACNIC es administrar los recursos de la manera más óptima posible si el problema es el costo dice Oscar Cárdenas es que se reduzca el precio de la SN si no es viable apoyo la propuesta no estoy leyendo los que solamente dicen a favor o en contra están de todas maneras quedan grabados ¿verdad? aclaro que por más que yo no los lea quedan grabados en el récord de la sesión para que los moderadores puedan verlo después Darwin Santana yo estoy de acuerdo con la propuesta ya que es un escenario común para los países latinos Jordi Palet comenta administrar recursos de la manera más óptima no significa generar malas prácticas Fernando Frediani comenta el costo es por única vez y no creo que pueda ser un factor decisivo para no tener sistemas autónomos también hay problemas mencionados que lo hacen aún más importante en el caso de Provisión 6 gracias a todos por compartir sus opiniones ahora vamos a medir la temperatura de la sala para tenerla en cuenta a la hora de definir el consenso hubo algunas personas que comentaron de que no les llegó esta encuesta vamos a tratar de entender qué fue lo que pasó vamos a ver ahora cómo cómo funciona esto en esta segunda encuesta y bueno por supuesto que vamos a tratar de entender la limitación técnica que hubo pero bueno de nuevo les recordamos que la herramienta Zoom les va a indicar que deben votar nosotros no votamos sino que sondeamos o medimos la temperatura de la sala el resultado de esto tampoco indica que una propuesta pase a consenso o no el consenso se evalúa con los comentarios del foro de la lista y de ninguna manera esto se tiene que considerar como un proceso de votación vamos por favor Carlitos al sondeo damos unos minutos para que la gente opine nos han llegado comentarios de que la gente que lo usa a través de web a veces no ve la encuesta esto probablemente sea un pop-up si tienen no sé cómo se llama trabar los pop-ups o que no salgan los pop-ups habilítenlo para me imagino que es zoom.com o el dominio que quiero decir también que estamos ya en 212 participantes y ha habido muchas preguntas creo que es bueno que haya muchas preguntas lo bueno de hacer las presentaciones breves es que te da más tiempo para la discusión acá por ejemplo Lía Lía Solís nos indica que en el móvil no le apareció en la encuesta pero en la computadora sí y Nico Antoñel le dice lo de los pop-ups para que no resuelva el problema Arturo dice por web no sale el pop y hay dos personas con las manos levantadas no sé si Roberto Zambrana o José Miguel Torres quieren hacer alguna pregunta si era sobre la la propuesta de política la tendrían que haber hecho en el Q&A también pueden enviar un correo a la lista de políticas si lo necesitan que no se Bueno, vamos a cerrar la encuesta. Bueno, les cuento que la propuesta LAC 2019-11, eliminación del requerimiento de ASN para usuarios finales en su versión 1, ya alcanzó las 8 semanas de discusión, por lo que a partir de hoy los moderadores tenemos hasta 2 semanas para comunicar a la comunidad si la propuesta llegó a consenso, por lo que los invitamos a que sigan la discusión en la lista de políticas. Muchas gracias. Si me permiten los moderadores en este momento, quisiera pedirles y pedirnos a todos que hablemos un poquito más despacio porque la gente de la transcripción simultánea está teniendo algunos problemas para seguirnos porque estamos hablando muy rápido. Perfecto, Carlos. Ningún problema. Bien. Continuamos entonces con la tercera propuesta de política, que es la LAC 2019-12, versión 2, ROAS y con ASN 0. Invitamos al autor, Ricardo Tara, a presentarla y le recordamos al autor que tiene 7 minutos para exponer la explicación de la propuesta. Ricardo. Ricardo. Gracias, Tomás. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos. Es un gusto estar acá de esa forma virtual. Pero la verdad que extraño a todos y también al ambiente. Pero aquí vamos. Bueno, la idea de esa propuesta es algo que surgió en decorencia de una propuesta similar que se presentó en otra región. No hablé de cuál región y tampoco las palabras que no se puede decir. Y es algo que básicamente instruye o le permite, le da permisión a la CNIC emitir algunos objetos, algunos documentos que se llaman ROAS o Routing Authorization Objects con un ASN 0. Voy a explicar un poco más adelante qué significa eso. Y al hacer esa publicación, se hace una sinalización a las organizaciones que utilizan el RPKI de que las direcciones de PES que están en ese ROAS no se pueden utilizar. Una introducción muy breve acerca del RPKI es una infraestructura de certificados digitales. Estos certificados contienen en su propia estructura información de los recursos de numeración, o sea, las direcciones de PES, los ASN que están asignados a una organización que es responsable por el certificado. También crea una jerarquía con validación de dicho certificado, pero también de los documentos como la ROAS que ya mencioné. Y aparte de esa estructura, cuando una institución hace una asignación, se genera también de forma automática un certificado en ese modelo de RPKI con la asignación que se hizo recién a esa organización en ese certificado. El titular de asignación puede generar documentos, pero también validar objetos y anuncios. O sea, es una forma de evitar problemas en la tabla de rutas, en el sistema de ruteo. Cuando uno anuncio, cuando uno anuncia un bloque IP que no le fue asignado, RPKI busca solucionar eso. Las ROAS contienen bloques IP y ASN que puede ser el origen, o sea, que se autoriza como el origen de los anuncios de dichos bloques IP. Y los usuarios, por contraparte, que hacen uso del sistema son llamados relying parties, que son los que valida la información de rutas que reciben contra el sistema de RPKI. Y si hay un arroba que coincide con el anuncio, esa ruta es válida, es marcada como válida y se la acepta. Y si no, hay un match, hay otras situaciones que se pueden ocurrir, pero la más probable es que se rechacen. ¿Cuál es la propuesta? Agregar una sesión en definiciones donde LACNIC creará ROAS para bloques IP que no están asignados, o sea, que no se pueden utilizar. LACNIC es el titular de todas las asignaciones que están bajo su control, tanto las asignadas como las no asignadas o no distribuidas. La propuesta es que LACNIC genere ROAS para estos bloques IP que no están asignados. Estas ROAS van a tener un ASN0, de acuerdo con el protocolo que define el RPKI, el sistema, la infraestructura. Cualquier ROAS que tenga un ASN0 es un señal para los que valida que estos bloques IP no se pueden utilizar, no se pueden anunciar. Y también está ahí en la propuesta de forma bastante simple, sencilla, corta, que cuando LACNIC asigna un bloque IP, ese bloque IP que antes estaba en la ROAS, se la quita, se quita esa ROAS, se invalida esa ROAS, se genera una nueva sin ese bloque IP. Entonces, cuando se hace la asignación, se saca ese bloque IP porque ahí dejó de ser no asignado y quién va a ser el responsable por emitir una ROAS va a ser el titular de esa asignación. La propuesta indica que se queda a cargo de LACNIC porque eso fue un de los comentarios, algunos comentarios que se hicieron a la lista. La cantidad de ROAS que se genera, la validez de esa ROAS, o sea, cuánto tiempo se hace como que válida. Los valores máximos, porque cuando se indica un bloque IP en una ROAS, se puede definir que se aceptan rutas desde un prefijo X hasta un prefijo I. Entonces, eso todo se deja a criterio de LACNIC definido. El objetivo, facilitar el filtrado de bloques que no están asignados. Hoy en día hay formas de hacer... Dos minutos. Perfecto. Hoy en día hay formas de hacer filtrados de bloques que no están asignados, pero eso demanda una cierta carga de trabajo para verificar que se asignó y no o no. Entonces, eso se hace de una forma automática para las personas que utilizan el RPKI como un validador, como un sistema de validación de las rutas. Y también se garantiza ahí el cumplimiento de las políticas. O sea, si un bloque no está asignado, no se puede utilizarlo y se reserva ese bloque a quien de derecho lo necesita y puede justificar de acuerdo con las políticas. Y es eso. Muchas gracias por la atención y me quedo atento a las preguntas o comentarios. Bien, ahora sin mute. A ver, estoy sin mute. Sí, estoy sin mute. Bien, muchas gracias Ricardo. Me gustaba más el fondo que tenías hoy en la prueba. Estamos todos como en la misma sala ahora. Sí. Bueno. Invitamos a Sergio Rojas, del staff de la CNIC, para presentar el análisis de impacto de esta propuesta. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Déjenme compartir. Bueno, por algún motivo no me aparece en el listado el PowerPoint. Déjenme un minuto. Mientras veo por qué. Aquí está. Bien, ¿me confirma si lo ven? Sí. Sí, Sergio. Perfecto. Bien, esta propuesta se aplicaría entonces a los casos de recursos, sí distribuir o asignar, como bien explicaba Ricardo Batara. Entendemos perfectamente la propuesta y es crear objetos con roa cero para los bloques que no han sido distribuidos o asignados aún. Tenemos solo algunas recomendaciones en base a cómo está textualmente escrito y es lo que ponemos aquí. Son tres puntos. También esto está publicado en el sistema de políticas de la CNIC, que el sitio web es políticas.lacni.net. Y aquí listamos, ¿no? No queda muy claro qué significa dentro del texto los valores máximo y la validez de los prefijos. Entonces, se recomienda una redacción como el número de roas y todos los otros parámetros técnicos que los mismos serán decisión de la CNIC. Si bien Ricardo comenta aquí que sería toda la operativa sería a cargo de la CNIC, se recomienda que sea un poco más específico con esta parte y tratar de mejorar esa redacción. También, el segundo punto, se recomienda también mejorar una redacción donde dice la CNIC invalidará las ropas que contengan dicho recurso y emitirá otras nuevas donde el recurso no aparezca según sea necesario. Se recomienda cambiar por la CNIC invalidará los ropas que contengan dichos recursos y emitirá otros nuevos donde el recurso no aparezca según sea necesario. Y el tercer punto también es, se recomienda remover el texto. Las partes que transmiten el RPKI verían a este roa como una introducción para invalidar las rutas a los prefijos de red que figuran en él, que actualmente está en la parte del texto que quiere incorporar el manual y la recomendación es que eso vaya a la justificación de la propuesta y que no esté explícitamente escrito dentro del manual. Bien, si esta propuesta se aprueba y se ratifica, requerirán cambios importantes en la infraestructura de RPKI. Bien, eso es todo en mi parte. Muchas gracias, Sergio. Yo estoy yendo y volviendo porque siempre que se hago el mute tengo miedo. Bien, ahora iniciamos el tiempo de discusión, por lo que los invitamos a todos a compartir sus dudas, opiniones o comentarios. Recuerden que siempre en la casilla de Q&A o preguntas y respuestas, creo que es Q&A también en portugués, escríbanlas ahí y no en el chat principal. Muchas gracias. Los dejo con Carlos. Gracias, Tomás. Mientras espero que llegue alguna más, ya tenemos tres, me voy a dar un segundo a ver que lleguen algunas más y las leo todas. Quería aprovechar y recordarles que todas las Q&A que pongan con sus manifestaciones de favor, en contra, etc., por más que a mí no me dé el tiempo para leerlas o las marque como respondidas sin haberlas leído, quedan grabadas y quedan como una herramienta para los moderadores para evaluar el consenso a posteriori. Entonces, ahora sí voy a ir a leer las participaciones que tenemos. Tenemos Arturo que dice, a favor de la propuesta, creo que es importante marcar con RPKI el espacio que no está asignado. So, Natalie, I can see you have a comment, please use Q&A to make the comment, and I will read it aloud. Fernando, Frediani, dos comentarios rápidos sobre el texto para aclaración del autor. Él dice que LACNIC creará autorizaciones de origen, lo que veo como una obligación. ¿Es la idea que siempre sea obligatorio o simplemente es un permiso para que LACNIC pueda ser? Otra parte, solo LACNIC tendría autoridad para crear ROAS, la correcta serían, solo LACNIC tiene la autoridad para crear ROAS, como es un texto que formará parte del manual de forma permanente. Quizás ahí sí Ricardo quiere responder sobre esto. Gracias, Carlos. Acerca del primer comentario, la primera versión era un poco así, que daba el derecho a LACNIC de crear, y hubo un comentario de LACNIC para que fuera más específico, entonces se cambió para eso. LACNIC creará autorización de origen, o sea, es una instrucción para que LACNIC lo cree, genere las ROAS, ¿no? Y la otra parte, lo que quise decir es que solo LACNIC puede crear ROAS para los objetos que están bajo su responsabilidad. Es parte del PKI, es así, ¿no? Uno no tiene en sus certificados bloques que no están asignados o no están bajo su custodia. Entonces, solo LACNIC podría generar ROAS para los bloques que no están asignados, pero que están bajo su custodia. Es más para formalizar. Gracias, Ricardo. Jordi Palet comenta, estoy a favor de la propuesta, de hecho soy autor de una versión de la misma LACNIC anterior a esta. No estaba de acuerdo con la versión 1 y comenté en la lista los cambios requeridos y considero que los autores los han resuelto suficientemente. Solo faltaría una corrección editorial y por tanto puede resolverse sin necesidad de una nueva versión, de un nuevo llamado a consenso. Creo que debe usarse en todo el texto AS0 en lugar de ASN0. Bajo mi punto de vista, hay errores en el análisis de impacto, por ejemplo, cambios que harían de esta propuesta diferente de los otros REALs de forma innecesaria, pero dado que son recomendaciones, no generan ningún problema. Ya puse esto también en la lista. Max Larson Henry writes in English and mentions that maybe it could be promoted in other IRRs. Max comenta que podría ser promovido en otros REALs. Capaz que Ricardo quiere comentar sobre esto. Creo que puedo hablar en español, ¿no? Sí, sí, adelante. Sí, es algo interesante. Incluso de alguna forma ya está más o menos así. No es una propuesta global, porque las propuestas globales, de acuerdo con el ICANN, es cuando son instrucciones para IANA. Y eso no es una instrucción para IANA, entonces no se trata de una propuesta global, pero es algo interesante para los REALs. En APNIC ya hay una propuesta que se convirtió en política. AFRENIC, como comentó Jordi, hay una propuesta también en discusión ahí. Acá, esa propuesta. Entonces, la comunidad de alguna forma se movimenta, porque me parece, al menos a mí, que la idea es interesante. Entonces, es algo que se... Es un movimiento que ya se debe. Gracias, Ricardo. Pregunta Sergio Kleinman, de Telefónica México. ¿Qué sucede con los prefijos asignados por parte del ACNIC a los NIRS? ¿Seguirán asignados a la SN0 mientras estén con los NIRS antes de ser asignados a usuarios? Es una pregunta bastante interesante. Y hay dos cosas que decir. Hoy en día, el pool de interacciones IPT4 es único. Es el mismo que accede las personas del ACNIC, de los NIRS México y Brasil. Así que está bajo el control del ACNIC y él podría generar las ruedas para estos prefijos de IPT4 sin problema. Para el IPT6, podría necesitar una coordinación entre el ACNIC y los NIRS, porque ahí no es un pool único, pero igual queda bajo el control del ACNIC y se puede hacer una coordinación, algo que ya se hace en otras partes, entonces no veo como un problema crítico. No, 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 no. I am a un comentario en inglés. The Natalie, the ripe. I will read it in English first. At the ripe, the proposers changed their proposal following feedback from the community. They now ask the ripe NCC to create a slurm file instead of using the the ripe community could not reach consensus on using the trust anchor to create AS0 ROAS. Perdón, lo voy a leer en castellano ahora. En RIPE, comenta Natalie, los autores de la política cambiaron la propuesta en función del feedback que recibieron de la comunidad. Ahora, la propuesta de política en vez de pedirle al RIR que cree ROAS de AS0 usando el ancla de confianza de RPKI, de RIPE, que creen un slurm file en lugar de los ROAS propiamente dicho. Voy a hacer la aclaración porque no sé si el término de un slurm file es familiar en la comunidad del ACNIC. Un slurm file es un archivo de texto que no está necesariamente firmado pero que se puede usar como lista negra o lista blanca en un validador de RPKI. Gracias, Carlos, por la explicación. Muy importante. ¿Es una opción? O sea, yo he seguido los comentarios en otras comunidades. Hay personas que están en contra de esa idea de emitir robos con AS0. porque según ellos se crea un trabajo extra a los RIRs. Pero desde mi parte de vista el RIR es una estructura que ya está ahí. Los validadores no van a tener más trabajo. O sea, es una estructura que ya está lista. Y hay, además de todo eso, una cadena de certificación para validar y dar más fiel a los RIRs. Gracias, Ricardo. Comenta Jordi, comenta sobre este punto. Además de esto, se puede hacer el fichero que menciona Natalie. No son temas atribles. Sin embargo, el fichero no está firmado y, por tanto, no genera seguridad. Sergio Kleinman comenta, hace dos comentarios. Yo creo que es mejor tener el AS0 que el archivo como el de RIP ya que, de esta manera, es solo un mecanismo de validación y no múltiples. Sergio también comenta, ¿esta coordinación de los NIRS y LANGNIC debería estar establecida en la política? No, no creo. O sea, estos son detalles operativos que pueden cambiar, ¿no? Entonces, no cabe estar en la política. Nos quedan dos minutos más para preguntas, sugerencias y demás. Yo creo que estamos, ¿no, Carlos? ¿Recibiste algo más? Yo creo que sí, no, no tengo más comentarios. Bueno, bien. Les quiero agradecer a todos por los comentarios y preguntas. Vamos a medir, pasamos a medir la temperatura de la sala en línea para tenerla en cuenta a la hora de medir consenso. Les recordamos que la herramienta Zoom les va a indicar votación, votar, y nosotros no votamos sino que sondeamos o medimos la temperatura de la sala. El resultado de la encuesta no indica que una propuesta pase a consenso o no. El consenso se evalúa con los comentarios de los comentarios que acaban de hacer y de la lista y de ninguna manera esto debe ser considerado como un proceso de votación. Entonces, pasamos a medir la temperatura de la sala. Tenemos cuatro minutos donde Ariel, no, mentira. Bien. Vas perdiendo el hincho. Sí, no, ya sé, ya sé. vos porque estuviste entrenando. No sé, no sé, tus reglas. El pez nunca muere, se llamó eso. Igual lo tiene que decir la comunidad, ¿eh? Y lo que podríamos hacer es medir la temperatura. ¿Qué dice ahí? Tomás, Carlos, no. Jordi tiene también un punto ahí. ¿Tiene un punto en contra? Sí. Que a mí me agarraron sin preparación. Bien, les quiero dar a Fernando Frediane que escribe, se ha decidido quién cantará al final. Todavía no, vamos a esperar a que la comunidad se pronuncie y mediremos el consenso de quién cantará o no. Los participantes ya estamos en 216, ha tenido casi constante número, entre poco más de 200 participantes, así que les quiero agradecer antes de terminar falta todavía un poco más, pero antes de terminar con todo agradecerles a todos los participantes que están ahí. Es difícil estar ahí atrás todos nuevos. Dice Jordi que se queja, se queja Jordi porque dice que juegan con ventaja porque estaban avisados. No, Jordi, el único que estaba avisado es otro. Así que Ariel se enteró ayer a la noche. Así que bueno, ya estamos dos minutos con la opinión de la propuesta. Estamos en tiempos. Sí, ya estamos en tiempos. Vamos a captar la pantalla. Espero que funcione. Ahí lo tengo. igual esto queda, ¿no? Carlos, sí. Se pierde el lado. Definime esto, Tomás. ¿A qué te refieres? Al pol, a la encuesta. Al pol, yo creo que queda, estoy seguro que queda, sin embargo, yo por las dudas tomé screenshots de los tres. Excelente. Excelente. Estamos todos haciendo lo mismo. Buenísimo. Sería interesante dado la diferencia que hay que, bueno, ya, ahora, en este momento no, pero que en la lista de políticas se expresen los que están en contra. La diferencia que hay sería interesante y mayormente no hubo comentarios en contra. Sí. Siguen preguntando quién va a cantar, parece que, y la canción también. Por ahora, como voy perdiendo yo, digo, o de Raúl Cheto, o de Carlos Gardel, o de Rafael Acarra. Así que, será elegido al final. ¿Sí? Bien. Les agradezco por haber participado. La propuesta LAC 2019 ROAS RPKI con ASN 0 versión 2 ha alcanzado las zonas de discusión, porque a partir de hoy los moderadores tenemos hasta dos semanas para comunicar a la comunidad si la propuesta ha llegado consenso o no. Los invitamos a seguir la discusión en la lista. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a pasar a la ratificación de Ariel Weger. Como todos saben, Ariel Weger ha sido reelecto y el PDP en el ítem 3.2.3 sobre la elección de los modeladores indica que debemos, los moderadores, en este caso yo solo, tengo que preguntarle a la comunidad si hay objeciones al proceso de elección electrónica por la cual ha sido, por la cual ha resultado reelecto Ariel Weger como co-moderador del foro de políticas. Si hay alguna objeción también la vamos a recibir por el Q&A y voy a dar dos minutos para recibirlas. ¿Sí? Así que vamos a estar en silencio de radio por dos minutos. Gracias. Ha pasado un minuto y como dice Mafalda, hay una tira de Mafalda que creo que se queda mirando el reloj un minuto y dice qué lento que es un minuto o algo así. No hemos recibido objeciones, Jordi dice que si no canta no lo ratificamos, podríamos hacer eso y evitan que yo cante. Bien, bueno, entonces viendo que no hay objeciones, como único moderador ratifico a Ariel Weger como co-moderador del Foro Público de Políticas. Él sigue, va a seguir como co-moderador dos años más para la CNIC. Bien, podríamos aplaudir, yo vi que solamente teníamos la de levantar la mano, pero bueno, que a Fernando felicitaría por la elección. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí hay bastantes personas con la mano levantada, si quieren pueden mirar los comentarios en el que van ahí, por favor. Creo que te están aplaudiendo con la mano levantada. Ah, bueno. Creo que es el aplauso, es el aplauso virtual. Es el aplauso de una sola mano, que es así. Sí, es el aplauso del pirata. Exactamente, el aplauso del pirata. Excelente. Todo tuyo, Ariel. Bueno, antes de, bueno, habiendo ya discutido las tres propuestas, y antes del cierre del foro vamos a tener un espacio para que cualquier persona de la comunidad que esté conectado en esta instancia pueda hacer cualquier consulta, cualquier comentario o cualquier propuesta relacionada con el Foro Público de Políticas o con las discusiones que hemos tenido anteriormente. Así que vamos a dar unos minutos para que, de nuevo, en la pantalla del Q&A puedan ir haciendo comentarios. Esto sería el equivalente online de la versión del OpenMIC que siempre tenemos en el foro presencial. Así que, por favor, los que tengan algún comentario o alguna cuestión que exponer, mándenla al Q&A y Carlos Martínez la va a leer, como dice anteriormente. Incluso mejoras para el foro online, si les parece. Tenemos cinco minutos para el Q&A. No tengo nada por ahora, por eso no digo nada. No tengo nada. Están pidiendo por chats privados que cante canciones de Rafael. O sea, esto sería demasiado. Y aparte soy un fanático del Príncipe Gitano. ¿Esto puede publicar por YouTube? ¿Streaming directo? Tengo, sí, un par de comentarios ahora. Jordi comenta que creo importante aclarar lo del poll. Igual hay que decir que solo se participa con web y no móvil si eso no funciona. Aunque sabemos que es solo en medir la temperatura. Sí, Jordi. Ahí hay claramente una acumulación de circunstancias porque hay gente que también dijo que en el móvil sí le salió. Entonces, creo que el poll es solamente una herramienta y en ese contexto hay que tomarla. Ahí es parte de un conjunto de herramientas para determinar el consenso. Gerardo Fernández comenta, espero que esta metodología se adopte de forma permanente. Es evidente que incrementa la participación. Gracias por los comentarios. Valeria Romero comenta, muy buena ponencia, debate y participación de todos. Wesley Correa. Me gusta esta modalidad. Creo que puede ser una posibilidad de los que no puedan estar en los eventos presenciales para que participen. Fernando Frediani. Creo que este formato de discusión en línea siempre es interesante de mantener antes de los eventos presenciales como complemento a la discusión en la lista. Sin embargo, creo que es importante dejar el micrófono abierto para que los participantes puedan discutir y hablar como en un micrófono abierto real. Creo que en varios puntos más difíciles de discusión puede resolverse de esa manera. Sin duda hemos aprendido mucho acerca del core online y por supuesto que lo vamos a ir cubriendo en caso de que esto se siga haciendo. Bueno, nos queda el minuto, Mafalda. Y luego viene el tema de Tomás. El pueblo pide que canten los dos. Canten una de pimpinela entre los dos. Yo soy Jorge. O como se llame. No sé cómo se llama. Sobre el filo de la hora tengo dos comentarios adicionales. Manuel Terrano comenta. Es un buen ejercicio. Como comentaron, se amplió la participación. Fue muy enriquecedor para aquellos que estamos empezando a vincularnos con este proceso de políticas. Enhorabuena. Esperemos se mantenga. Nancy Córdoba comenta. Apoyo a Fernando. Algunas políticas son muy extensas y no muy claras. Esta metodología ayudaría mucho. Acá hay un cambio en la temperatura de la sala. Y quieren que cante Carlos por no mostrar la cara. A pedido del público, porque ya me lo dijeron por otros privados también. Les voy a mostrar mi cara para que vean que yo soy yo. Les pido disculpas por mi corte de pelo. Más bien falta de corte de pelo debido a las razones de público conocimiento. Eduardo comenta. Felicitaciones a todos por la organización y por llevar adelante el foro de manera tan dinámica y participativa. Bueno, qué bueno. Bueno, estaríamos en tiempo de cerrar el foro. Antes de dar paso de nuevo al staff del ACNIC, damos por finalizado este primer foro online histórico. Queremos agradecer muchísimo a todos los autores, al staff del ACNIC, a todos los que participaron en la lista, a los que mandaron preguntas. Muchas gracias para todos. Esto fue todo un desafío. Principalmente al staff, que realmente trabajó muchísimo para pulir todo lo posible y que esto se pueda realizar. Creo que muy exitosamente. Y bueno, agradecemos como siempre que califiquen las sesiones del foro desde la app del ACNIC. Y de nuevo agradecerles. No sé, Tomás, si vos querés agregar algo más. Realmente hemos trabajado, han trabajado un montón el staff del ACNIC. Como representantes de la comunidad, les queremos decir a la comunidad que el apoyo fue constante para que esto pudiera salir como ha salido. Realmente ha salido muy bien. Siempre hay cosas para mejorar, por supuesto, pero creo que tanto la comunidad, los moderadores y el ACNIC estamos muy contentos con todo esto. Así que les agradezco a todos. Y lo prometido... Sí tengo que darme un aplauso porque la verdad fue un trabajo. Muchas gracias. La verdad que sí. Y lo prometido es deuda, así que voy a cantar esto. Y lo prometido es deuda, así que voy a cantar esto. Por una cabeza. Gracias, gracias. Grande, Tomás, grande. Bueno, muchas gracias a todos.